Esto, ¿cómo se calcula? Gradiente por versor Gradiente por versor Recién ahora vi el chat, después vemos el 4 Gradiente por versor, ¿cuándo funciona eso? Siempre y cuando las funciones diferenciables Este básicamente es un ejemplo de lo que les digo Si se mandan directamente a poner gradiente por versor Después hacen el ejercicio perfectamente bien No se los van a poner bien Así que, solamente si F es diferenciable Voy a poder decir esto Yo lo escribo así F es diferenciable acá Sí ¿Por qué? Porque es continua Y es continua porque es una función polinómica No me interesa la continuidad de acá Y es derivable Ojo con eso, decir que es continua, decir que es derivable no me asegura diferenciabilidad Las derivadas parciales son continuas Ahí sí Entonces decimos que es C1 y listo Claro, que F sea C1 asegura que F es diferenciable Y F es C1 también tiene que especificar, ¿por qué? Por ser un polinómico Ahora, ojo con lo que mencionaste recién de continuidad y derivabilidad Porque si F es diferenciable Se cumple que es continua Se cumple que es derivable Y se cumple esto, básicamente Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo logro demostrar estas tres Eso no me asegura la diferenciabilidad Así que cuidado En cambio, con esto Puedo decir que F es diferenciable Si F es diferenciable Se cumple esto Bueno, así que ahora sí Voy a enfocarme en calcular la derivada Así El punto ya lo tengo Es el 1, 2, 1 Me faltaría el gradiente y la dirección Bueno El gradiente Está bastante a ojo acá, ¿no? Me dice derivada direccional de F Así que voy a buscar el gradiente de F El gradiente de F vale 2XI Coma Espera, estoy derivando ni I cuadrado Coma 2XI Más Z Coma I Lo voy a necesitar en el punto de S En el 1, 2, 1 1, 2, menos 1, quiero decir 4 4, 4, digo 4, menos 1, 3 2 Así, ¿no? Bueno Ahora hay que hallar la dirección O sea, el versor Dice Dice En la dirección tangente a C En P Con coordenada X negativa Ok C Es una curva ¿Cómo ha hecho la dirección tangente a una curva? Tenés que sacar Yo lo que hice en ese Agarré las dos superficies Y puse que F De X Y Z Lo llamé a una función A la primera superficie Y después la dejé La llamé a otra función Hice Saqué los gradientes Y hice el producto Deuterio entre los gradientes Que me da un Vector tangente a la curva Sí ¿A qué llamaste F Y G específicamente? Esa es la duda que tengo Yo Llamé F Porque eso es una superficie Entonces Tengo entendido que si es una superficie No admite gradiente Porque es una superficie Entonces como que la llamé a una función ¿A qué llamaste a la función? Claro, o sea Pasé Por ejemplo La primera superficie Pasé menos Y restando Y puse que F ¿Eh? ¿Para qué? No Para que me quede igual a 0 Y llamé F ¿Para qué? Por No, por nada No sé Por pasarlos O sea ¿Qué es la definición Implícitamente? Claro Esa es una opción Definirla implícitamente Esta es la parte Que le tiene que dar Pelota en el parcial Porque si hacen agua Sobre el por qué están haciendo Esto en el parcial Cagaron Y realmente Que los números Estén bien Así que tengan Bien claro Qué es lo que están haciendo Acá yo haría Un dibujito ¿Qué sé yo? Esto lo llamamos Sigma 1 Esto lo llamamos Sigma 2 ¿Qué sé yo? Esto es Sigma 1 Y esto otro es Sigma 2 Esta es la curva C Y bueno En el punto ¿Cuál era? 1, 2, menos 1 Yo necesito encontrar Un vector tangente Que después lo puedo normalizar No hay ningún problema No hay ningún problema con eso Pero bueno A priori necesito encontrar Un vector tangente Que lo voy a calcular Como el producto vectorial De las normales ¿Ven? Así que el ejercicio Se reduce a Cómo encontrar Las normales De cada uno Donde acá pueden Dejar fluir Su imaginación Como se les cante Las pelotas ¿Ven? Pueden encontrarlo Con superficie Definida en forma implícita Pueden encontrarlo Usando conjunto de nivel Si tienen muchas ganas Pueden parametrizar Y hacer el producto De creer Las derivadas parciales Si tienen muchas ganas ¿Está bien? En este caso Yo voy a hacer los dos Por conjunto de nivel ¿Está bien? Si quieren hacer otro método Perfecto Yo voy a hacer los dos Como conjunto de nivel ¿Está bien? Yo puedo decir que X cuadrado Así cuadrado Más Z cuadrado Igual a 6 Es el conjunto De nivel 6 De esto Siendo F de X y Z Esto ¿Ven? Existe siendo que Y esto lo pueden poner De entrada en el parcial No necesitan justificar De dónde sale Porque en un resultado Malojar Está así Directamente Gradiente de F Es perpendicular A los conjuntos de nivel ¿Está bien? Pero Bien puesto el énfasis En que a esto No se le puede sacar gradiente El gradiente No se le saca A ecuaciones El gradiente Se le saca A campos escalares Ese es el campo escalar O si quieren El menos 6 Restando Pero no es necesario Porque no necesito Que esto esté igualado a 0 Aunque esté igualado A una constante Me alcanza Necesitaría Que esté igualado a 0 Si voy a ser implícita ¿Está bien? Supónganse Que lo iba a ser Por implícitas Tipo pasando Este 6 Restando ¿Cuáles eran los 3 pasos Para definir una superficie En forma implícita? Que sea 0 En el punto Sí En la gradiente Sea continua Sí Y Ah No En el entorno Y pues O sea El gradiente De x 0 Y 0 Z 0 O sea En el punto Tendría que ser distinto Al 0 0 0 Porque es una superficie Exactamente Exactamente Es la diferencia Entre si definís Una función Implícitamente Eso es lo que Claro Precisamente Lo único que cambia Es el tercer paso Esto es si van a definir Una función Bueno en este caso En función de la variable Dependiente z Y esto es si van a definir Una superficie Si lo van a hacer Con función implícita Este Es el tercer paso Gaby A mí me pasa Que no me doy Bien cuenta Cuando estoy definiendo Como A una variable O a una superficie Como A una función Que vas a decir En forma implícita Claro Pasa que el enunciado Lo explica Cuando necesitas Una función implícita Claro Pero siempre Siempre me lo va a decir Sí Te va a decir Define implícitamente A esto Define implícitamente A esto Cuando te dicen Define implícitamente Estas cosas Están hablando De la función Definida en forma implícita No la superficie Claro Y el enunciado Si quiere una superficie Definida en forma implícita Te lo va a explicitar Para probar Que define implícitamente Una superficie O En este caso Nosotros nos mandaríamos Voluntariamente a hacer eso Pero De nuevo Yo lo diría Con conjunto de niveles No necesito Implicita para esto Vamos a ver Bueno Hay un ejercicio De la IA4 Que demuestra El porqué de esto Si tiene muchas ganas De verlo Pero No No compete Al parcial La justificación Bueno Entonces Gradiente F Es perpendicular A los conjuntos de nivel Perfecto Así que Gradiente F Es el 2X 2Y 2Z Que acá lo voy a poner En el 1, 2, menos 1 Me queda 2 4 Tapo Menos 2 ¿Ven? Bueno Y con G Voy a hacer lo mismo O sea Con esta voy a hacer lo mismo Ojo Que esto no está escrito Como un conjunto de nivel Para que esto esté escrito Como un conjunto de nivel Tiene que ser Campo de escalar Igual a numerito Y No es un numerito Pero bueno Puedo escribir En vez de X cuadrado Más Z cuadrado Igual a Y Puedo escribir X cuadrado Más Z cuadrado Menos Y Igual a 0 Y es lo mismo ¿Ven? Así que yo puedo escribir esto Como el conjunto de nivel 0 G igual a 0 Campo Yo puedo escribir esto Como el conjunto de nivel 0 De esta G ¿Ven? Por lo tanto El gradiente de G Va a ser perpendicular A el conjunto de nivel El gradiente de G Va a ser 2X Menos 1 2Z ¿Ven? Que esto ¿Cómo se llama en el 1, 2, menos 1? Me termina dando 2 Menos 1 Menos 2 Está bien Perfecto Ahora 2 menos 1 Menos 2 Hacen el producto Estas son las normales ¿No? Esto sería lo que yo llamé Normal 1 Por user 1, 2, menos 1 De normal También funciona Eso sería normal 1 Eso sería normal 2 El vector tangente Que estaba buscando Lo puedo calcular así En 2, 4, menos 2 Por 2, menos 1, menos 2 Este por este Este por este Me queda Menos 8 Menos 8 más 2 Menos 6 No Menos 8 menos 2 Menos 10 Menos 4 Menos 4 Menos 4 más 4 0 ¿Y qué viene eso? ¿Ven? El último componente sería Menos 2 menos 8 Menos 10 ¿Ven? Menos 10 0 menos 10 ¿Ven? Menos 10 0 menos 10 ¿Ven? Perfecto Ahora ¿Qué es lo que pasa? Yo encontré Un vector tangente ¿Ven? Pero recordemos Que lo que yo estaba haciendo Es Buscar La derivada direccional En la dirección tangente a C De coordenada X negativa ¿Ven? La coordenada de X Medio negativa ¿Ven? Me sirve, ¿no? Así que Lo que tengo que hacer Es simplemente Reemplazar eso Ahí Y ya está Y por reemplazar esto acá No, lo tendrías que normalizar Eso no es un Tengo que normalizar Claro O sea, no cumple con la condición A cuadrado más B cuadrado Igual 1 Claro, tiene que tener norma 1 ¿Cómo normalizo? Dividís eso por la norma Divido por la norma Ten en cuenta que esto es Tipo un múltiplo del menos 1 0 menos 1 Así que voy a usar S Básicamente Se van terminando ¿Ah sí? ¿Se ve? Sí Bueno Podría haber usado Menos 10 sobre raíz de 20 0 Menos 10 sobre raíz de 20 De lo mismo Genial No, sobre raíz de 20 No Sobre raíz de 200 Creo que quise decir Ah, no importa Entonces Me termina dando así Por lo tanto La derivada que me estaban pidiendo Me la pedían en el Qué poca memoria que tengo yo Me la pedían en el 1, 2, menos 1 Y al final La dirección que querían Era esta Era el Gradiente Que lo calculé Acá al principio 4, 3, 2 Por este verso Y yo toco Distorti Justificaciones ¿Qué era? El gradiente Ah, ok Justificaciones importantes Para este ejercicio Eran Lo de ¿Por qué puedo hacer Gradiente por versor En primer lugar? ¿Está bien? Eso requiere Diferenciabilidad ¿Está bien? Y ¿Cómo se llama? En realidad no requiere Diferenciabilidad Pero diferenciabilidad Es una de las formas Que sé que funciona Y también Cómo llegan a Cómo calculan Las normales ¿Está bien? Era la Otra forma acá Por cierto Otra cosa Que podían hacer Si están muy al pedo Que si quieren Lo hago Es encontrar La Parametrización De la curva ¿Está bien? Porque A ver Yo dije Este vector tangente Lo calculamos Como producto vectorial De las normales Y todos me creyeron Pero Si yo tengo La ecuación de la curva La ecuación vectorial De la curva ¿Cómo le encuentro El vector tangente? La derivada La derivada Así que Otra forma más Que tenían de hacerlo Era Encontrar la ecuación De la curva Y derivarla ¿Está bien? En este caso Estaba posible Porque esto es Un paraboloide Intersecado con una esfera Me termina dando Una circunferencia No es tan difícil ¿Está bien? Bueno Queda 2 sobre raíz de 2 2 sobre raíz de 2 Es lo mismo que raíz de 2 ¿Se ve? Sí Genial Me han preguntado Por el 4 también ¿No? ¿Alguna duda de este? No Perdón ¿Por qué viviste Por raíz de 2 Antes cuando normalizaste? ¿Tipo de dónde Lo sacaste? Porque ¿Cómo normalizas Un vector? No, por ¿Sabés que es normalizable? Sí, hacer que la norma Valga 1 Básicamente Así que todo vector Se puede escribir Como la norma De ese vector Multiplicado por un versor ¿Ven? O sea, yo tengo una flechita Y la norma Es el mismo vector Pero tiene Módulo 1 ¿Ven? Así que yo quiero averiguar esto Divido Por la norma Ah, ok Gracias Es una cuenta No explícite Pero lo que hice fue Raíz de Menos 1 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Genial Gracias No Gabi Te pusieron algo En el chat Sí ¿Por qué no estoy Escuchando el chat? Puede ser que te haya comido Un menos en el 4 Sobre raíz de 2 Efectivamente Mi estimado Gracias Se cagó el resultado lindo Entonces me queda Menos 6 Sobre raíz de 2 Que es lo mismo que Menos 3 por 2 Sobre raíz de 2 Así que me queda Menos 3 raíz de 2 Gracias Bueno Fue de efecto ¿Ven? Gabi, yo Perdóname No entendí muy La justificación De gradiente de G Perpendicular a G O sea Esto es un axioma ¿Ven? No te van a pedir La demostración de esto De nuevo Esto está demostrado En la guía 4 El ingrediente Está perpendicular A sus conjuntos de nivel No tienen que mencionar De dónde sale No es necesario Ok, ok Claro Ah, de hecho Hay un ejercicio ¿Vieron los resueltos Del campus? Bueno Hay un resuelto De Malhart En el campus De uno de los parciales De 2022 Que mete esto De la nada mismo Sin justificar De dónde sale De ahí saco Que considero Que si está resuelto En el campus Así No creo Que les pregunten De dónde sale Además de que La demostración De por qué funciona No es fácil Yo si lo puse A 5 más a 0 No me dijo nada Me dijo de cualquier otra Así que si a 0 Si a 0 lo permite Nadie lo va a costurar Bueno Bárbaro Esto Capaz le pifié Alguna cuenta Pero ¿Pueden darme un indicio De cómo saben Si esto está No sé ¿Alguna esperanza De que esto está bien Me pueden dar? ¿No? ¿En qué se basarían? Pregunta ¿La deriva direccional Puede valer lo que sea? ¿En qué se basarían? ¿Qué te cuenta que está acá? ¿Me puede dar cualquier número? ¿No tiene ninguna cota? O sea Si es perpendicular A las dos normales Creo que sí No sé No me refería a eso O sea Me refiero A esta cuenta en general Puede valer lo que sea No tiene un máximo Y un mínimo Ahí es donde debería Sonar la lamparita Espera La lamparita Que es así ¿Qué es lo que se basa? Vamos a demostrarlo Esto es un producto escalar Así que se puede escribir así Coseno de ángulo entre vectores Este es el módulo de inversor ¿Está bien? Así que Eso da 1 Así que esto me da esto El coseno de un ángulo Como estamos trabajando Con números reales Va a estar entre menos 1 y 1 Así que Esto puede valer como mínimo Menos el gradiente de F Y como máximo La norma de gradiente ¿Qué es decir? Como máximo La norma de gradiente ¿Ven? Así que Un pasito que pueden hacer Siempre que resuelven Escasis de teorías direccionales Es chequear que efectivamente Les dio entre más y menos norma ¿Está bien? ¿Esto cuánto me da? Pues la norma de 432 ¿Cuánto es la norma de 432? ¿Ven? Raíz de 29 Y esto va a ser Menos raíz de 29 ¿Ven? Raíz de 29 Me da 5,38 Más o menos Menos 3 Raíz de 2 Me da Menos 4,24 Funciona ¿Se ven? Hagan esa corroboración Para darse O sea Si el resultado les da Entre esos dos valores No pueden asegurar que está bien Pero si el resultado les da Por fuera de esos valores Algo hicieron mal ¿Se ven? A lo que quiero apuntar Sí Ok Así que Quizás está bien Pero no tengo asegurado Que esté mal Que bueno Algo es algo, ¿no? Bueno Vamos a ver el 4 Disculpe, profe Era ¿Podemos hacer el 4 que mandaron En el grupo de WhatsApp? Ah ¿No se referían a este 4? No Ah ¿De cuál? ¿Sei ciego? Ese que mandaron De la superficie Ah No soy propio Entonces C a C La curva intersección De las superficies Esto con esto Haya todos los puntos Pertenecientes a C Para los cuales La recta perteneciente a C Es paralela al plano IZ Ok O sea ¿Qué es lo que va a pasar? Literal lo mismo de nuevo Tengo dos superficies Para los cuales Se va a formar Una determinada curva Y esta curva Va a tener Va a admitir Rectas tangentes ¿No? Ahí va a admitir Una recta tangente En donde ustedes quieran Va a admitir Rectas tangentes Bueno El chiste es que hay ¿Cómo se llama? Hay puntos Para los cuales Esta recta tangente Es paralela Al plano IZ Que se yo Supónganse que este es el plano IZ Bueno Acá me está dando Paralela Que se yo Ahí me está dando Paralela Si quieren No sé ¿Ven? Yo lo intenté hacer Y tengo una duda Para sacar O sea Hice lo de recién Para sacar La recta tangente Y después dije Que bueno Que el vector De la recta tangente Producto escalar O lo normal Del plano IZ Tiene que ser cero Es eso Pero el problema Es que la normal Del plano IZ Vendría a ser El 0,1,1 No El 1,0,0 Del IZ 1,0,0 ¿Cuál es la ecuación Analítica Del plano IZ? O sea Porque plano IZ Es un nombre ¿No? Este es el plano IZ ¿Cuál es la ecuación Del plano IZ? La ecuación Vendría a ser El El 1,0,1 No, eso no es una ecuación Eso es un vector Agarrás Un punto Del plano Y La normal Que va a ser Si quieren Pero A ver ¿No notan algo en común Con todos estos puntos? ¿Qué tienen en común Todos esos puntos? ¿Que X vale 0? ¿Que X vale 0? Así que ¿Cuál va a ser La ecuación del plano? I más Z Y se igual a 0 No, X es igual a 0 Ah, no X es igual a 0 Ya está Quema aquí ¿Esta? ¿Se ve? ¿Se ve gráficamente Por qué? ¿Se ve gráficamente Por qué el plano Es X igual a 0? Porque Me hace acordar Al ejercicio de conjuntos De nivel de esto Que había un ejercicio De conjunto de nivel Que decía Graficame Esto 0 igual a 0 ¿Qué grafican? Si les digo Grafican en R2 0 igual a 0 ¿Qué grafican? ¿Por qué el origen? Todo, todo O sea Esa no era una manera De decir R2 Es una manera De decir R2 42 igual a 42 También es igual a R2 ¿Por qué? Cuando ustedes Grafican Algo Lo que tienen que graficar Son todos los puntos Que cumplan con Tal Condición ¿Está bien? ¿Qué puntos de X y Cumplen con que 0 Es igual a 0? Todos Así que grafico todo ¿Está bien? No pierdan de vista Que esas son las ecuaciones Más allá de recordar Fórmulas de Que se yo Y igual a MX más B ¿Está bien? El plano YZ Es Todos los puntos Donde X es igual a 0 ¿Cómo describo Analíticamente Todos los puntos Donde X es igual a 0? X es igual a 0 Nada No hay más misterio ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí Si estamos muy al pedo Lo podríamos encontrar así ¿Qué sé yo? Un vector normal Es el 1, 0, 0 ¿Está bien? Lo miro con el dibujo Y Un punto de paso Es el origen Así que podrían hacer Si quieren X y Z Por la normal Es igual a la normal Por el punto de paso ¿Está bien? O sea Me queda X es igual a 0 Si quieren hacerlo así ¿Está bien? Pero es más simple Literal notar Que el plano YZ No es otra cosa Que un compilado De puntos Donde X vale 0 ¿Está bien? Bueno Bárbaro Ah, o sea Que el resto Salió Era eso nomás Todo lo resuelvo Así lo sé Bueno Básicamente la normal 1 En este caso Fíjense que esto Ya está escrito Como un conjunto de nivel Está escrito como Esto Igual a 2 Así que le saco El gradiente a eso Que me termina dando 0 2I 2Z ¿Está bien? La normal 2 Es De nuevo Esto también está escrito Como un conjunto de nivel Así que la normal Es la El gradiente de esto Menos 1 1 1 ¿Está bien? Por cierto Dije gradiente de esto Pero ¿Qué otra forma Tenían de decirlo? ¿Qué es esa ecuación Que está ahí? ¿Qué superficie es esta? Un plano Un plano Un plano Así que también En base a los coeficientes Del plano Podían decir que era Menos 1 1 1 1 Me veo de que era un plano Porque hice el gradiente Y me quedó constante Si algo tiene la misma normal En todos sus puntos Es porque es un plano Bueno Este es un plano Y este es un Cilindro Bueno Perfecto Así que me queda El producto de octariel De las normales 0 2I 2Z Producto de octariel Menos 1 1 Me queda 2I Menos 2Z Menos 2Z 2I ¿Está bien? Perfecto Y esto Va a ser El vector tangente A la curva En determinados puntos ¿Está bien? Yo lo que quiero averiguar Es precisamente Los puntos Para los cuales Se cumple esto ¿Está bien? Ahora ¿Qué es lo que me dijeron? Si yo tengo una curva No sé Supónganse que yo tengo Esta curva Y yo quiero ver Cuando la curva Es paralela A un plano Cuando la recta tangente A la curva Es paralela A un plano Mejor dicho Lo que tiene que suceder Es que Supónganse que acá sucede Y supónganse que acá sucede Que esto Con esto es paralelo Lo que tiene que suceder Es que La normal de este plano Tiene que estar A A 90 grados De la recta ¿Se ve? Así logro que sean paralelos Si la normal de ese plano Está a 90 grados De la recta Quiere decir que La normal del plano Está a 90 grados Del vector director De la recta ¿Cómo chequeo Que dos vectores Estén perpendiculares? Pregunto escalar Pregunto escalar ¿Está bien? Así que lo que tengo que hacer Es ver Para cuáles puntos Se cumple Que vector y vector Por la normal del plano Es cero En este caso Es lo mismo que hacer Esto Eso Por Uno cero cero Es igual a cero Fíjense que me da lo mismo Que dos y Menos dos z Es igual A cero O lo que es lo mismo Y Es igual a z O sea Se cumple Donde sea Que i Sea igual a z ¿Esto quiere decir Que hay infinitas soluciones? No ¿Por qué? Porque además De que i Sea igual a z Las componentes Del punto Tienen que cumplir Que sus dos componentes Finales sean iguales El punto Que está acá El punto Contenido en la curva Tiene que cumplir Con estar En las dos superficies ¿Está bien? Así que el punto Tiene que cumplir con esto Tiene que cumplir con esto Y tiene que cumplir con esto Me queda un sistema De tres ecuaciones Tres incógnitas ¿Está bien? O sea Primero que nada I tiene que ser z O sea I tiene que ser igual a z Si reemplazo acá Me queda dos y Más dos Dos y cuadrado Como he dicho Es igual a dos Y cuadrado Es igual a uno Capo O sea que I es más menos uno ¿Está bien? Por lo tanto Z también es más menos uno Bueno y después Reemplazo acá ¿Cómo se llama? Ojo Cuando escribo esto Porque Capaz se confunden Y flashean De que puede ser Que hay cuatro posibilidades X uno Uno X menos uno Menos uno X uno Menos uno Y X Uno menos uno ¿Está bien? No I es igual a z Así que las opciones Que tengo posibles Son Algún punto Uno Uno Y algún punto Menos uno Menos uno Los contrarios No son válidos ¿Está bien? Bueno Así que para averiguar eso Reemplazo ahí Me queda que X es igual a I más Z ¿Está bien? Así que puedo decir Que X cero Es dos Y que X uno Es menos dos Conclusión Los puntos van a ser El Dos uno Uno Menos dos Menos uno Menos uno ¿Está bien? Voy ya Marvalo ¿Alguna duda? Genial ¿Qué más tenemos? ¿Mandaron algo más? Si nadie Perdón Ahí si vos querés Justificar ahí Que Las normales O sea Son Perpendiculares O sea El gradiente Es perpendicular Al conjunto De nivel En vez de K Tendrías que poner Los números Tipo Y pasa que es como O es lo mismo Pasa que ahí Me estás diciendo ¿Por qué K Es un número? Y es como Te parece necesario Justificar eso Bueno ¿Podríamos hacer El dos Del que mandé yo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo Igual no es el ejercicio Pero para confirmar Entonces Si vos tenés El conjunto de nivel Siempre el gradiente Del conjunto de nivel Lo va a ser el mismo Que Que el de la función Pero ¿A qué llamas? Porque Acá nos metemos En la sintaxis Conjunto de nivel Esto es el conjunto de nivel Sí No se lo puede hacer El gradiente Al conjunto de nivel Esto Es a lo que les hace El gradiente Sí, el gradiente De la función Pero Sí, sí, sí Perpendicular Al conjunto de nivel Ok, ok Oye No existe Gradiente De conjunto de nivel No existe Gradiente De superficies No existe Gradiente De curvas No existe Gradiente De funciones Vectoriales Estoy tirando Un compilado De errores Que viene En el parcial Bueno El 3 de este ¿Dijiste cuál? El 2 2 Que suena A mí también Pero no sé ¿Cuándo lo resolví? No sé Yo vi Todas las resoluciones En alguna está Me parece Si no está En un pasado Cercano Ya fue lo No, creo que Es de los de 2022 Es lejos Me gustó Esa dedicación A los videos Bueno, viste Viste Entonces Sea GR2R Una función De clase C1 Bueno, mucho texto Que me pido Ecuación de plano tangente Perfecto Entonces La ecuación de plano tangente H ¿De qué depende? De XI O de V F H Está compuesta de G O sea que H va a usar Las mismas variables Que G Y G Usa Variables V Ojo con eso No usa variables XI El que usa variables XI Es la F ¿A qué me refiero? No Hagan esto O sea No hagan esto Porque se van a meter En un quilombo Que es que Acá van a querer poner XI Vale 2 menos 3 Pero después Cuando hagan las cuentas Con F Van a requerir Que F Tenga de variables XI Al 2, 1 ¿Ven? Así que van a tener Múltiples valores Para XI Quilombo ¿Ven? Así que Reconozcan que Dado que las variables De F Van a ser XI A esta Hay que ponerle Otro nombre ¿Ven? No hay que Pero Es más cómodo Algo que no entiendo Es la nubecita ¿Cómo se hace Con la nubecita? Retierno No lo entiendo La nubecita A ver Me dicen Bueno, a ver ¿Se entiende la composición? Que es lo que decimos Cuando decimos fog Sí, sí Eso sí ¿Cómo podrías reescribir Esta entonces? F evaluado en G De V Bueno Básicamente Así que V Son valores Que les doy a G Y después F Toma los valores de G ¿Ven? Ahora que voy Es que el ejercicio Parte de V ¿Se ve? Sí, eso sí O sea R2 ¿Y cuál es la primera función Que hago? G ¿Y G me devuelve Valores de G? R2 de nuevo Claro Sí, sí Esta me devuelve Valores de X y Y Si quieren Este es R2 Este es R Y acá Y acá que uso Ahí F de G ¿No? Esto es F Claro F Son los valores Que tienen acá Sí Bueno ¿Y a dónde llego? Ahí sí A F de G ¿Y en dimensiones? Ahí está mi problema Cuando vos aplicas F ¿Qué te devuelve esto? ¿Un escalar o un vector? Un escalar ¿No creo? Sí, claro Pero uno R Claro Claro Entonces ahí harías la otra flechita Que sería H Tipo la que está de G Ok Efectivamente Ahí entendí Ahí entendí Hay que tener claro La diferencia entre Lo que es función Escalar Campo y vectorial ¿Qué que es? Es un campo vectorial Campo vectorial Si alguien no entiende Por qué es un campo vectorial Menciónelo Porque eso es re importante Para composición O sea Parte de R a la N Y te devuelve Un R a la N Me voy a poner La gorra de G Diento Y decir R a la N A R a la M Es en general Porque no necesariamente Son iguales Pero Ah, bueno Está bien Más de una dimensión O más de una dimensión Es un campo vectorial ¿Está bien? ¿F qué es? Campo escalar Campo escalar ¿Y H? Campo escalar también Campo escalar ¿Está bien? ¿Por qué me interesa Esa clasificación? Porque la Jacobiana Es dependiente De esto La geometría Si quieren De la Jacobiana O sea La forma que tiene La matriz Es completamente Dependiente De las dimensiones ¿Está bien? De salida y llegada ¿Está bien? Bueno Natazo Dado que H Depende de V Voy a tener que adaptar La ecuación De clono tangente Para que funcione En vez de con X y Z Con VW ¿Está bien? Pero No hay problema Con eso ¿No? Sí Parece otra cosa Bueno ¿Qué info necesito para esto? Necesito La Jacobiana de H Necesito básicamente La Jacobiana de H Para encontrar H'V H'V Y también necesito esto ¿Está bien? Bueno El U0 B0 ¿Cuál va a ser? El El 2 menos 3 2 menos 3 Sí, sí Bueno Lo que necesito Es ver cuánto vale H de 2 menos 3 ¿Está bien? Si vemos esto H de 2 menos 3 No es otra cosa Que F De G De 2 menos 3 ¿Está bien? G de 2 menos 3 Muy amablemente El enunciado me dijo Que vale 2,1 O sea, me queda F De 2,1 ¿Está bien? Y F Es regalada por enunciado ¿Está bien? Así que F2,1 ¿Cuánto vale? Me queda El teorema de Rimber Por acá seguro Sí, se va 4 tercios 1 menos 1,0 ¿Se ve? Bueno Bárbaro Así que tengo eso Y ahora necesito La Jacobiana de H Ahora También Punto importante De justificación En el parcial No puedo usar La regla de cadena Porque mi corazón Lo dicta ¿Qué tengo que demostrar Primero? O mencionar Primero S1 G S1 Así que Si H Composición de diferenciables Puedo usar Regla de la cadena ¿No? Ahí me he puesto mejor Sí Si H es composición De diferenciables O más precisamente F y G son diferenciables Puedo usar Regla de la cadena ¿Es necesario Que los dos sean diferenciables? No 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 Ciertamente Ciertamente Va a suceder En los parciales Que siempre Los dos son diferenciables Así que Mencionen Que las dos son diferenciables ¿Por qué son diferenciables? Pues F porque es diferenciable Ojo con esto Si yo digo Porque es C1 No Como que no Responde la pregunta ¿Verdad? Está medio sospechoso Ese C1 Porque esto No siempre es C1 Si con el logaritmo Logaritmo Está sospechoso ¿Qué problema Podría traer el logaritmo? Con negativo Lo de adentro Del paréntesis Tiene que ser Mayor estricto Que 0 Con el negativo Y con el 0 Más bien Porque el problema Lo tengo en la derivada Más bien Si ustedes derivan El logaritmo Les queda 1 Sobre i ¿Verdad? Así que Si i vale 0 Como que Se rompe todo Si i vale negativo También Pero eso ya es Por el dominio Del logaritmo ¿No? Así que Tienen que especificar Que esto va a ser C1 Porque tengo polinomios Y tengo un logaritmo Trabajando con números positivos ¿Verdad? En la hoja ¿Verdad? Bueno ¿Y G? ¿Es diferenciable? Sí, porque es C1 Lo regalan No entendí bien Por qué es C1 O la otra Esta es Esta va a ser C1 Siempre y cuando Porque ¿Qué quiere decir C1? Vayamos más a la base Que las derivadas parciales Digo cruzadas Son iguales No Que es continua En las primeras derivadas Derivadas cruzadas iguales Es una consecuencia De que la función Sea C2 ¿Está bien? Pero no es la definición De C2 Y además de que Estamos hablando de C2 Ni siquiera de C1 C1 quiere decir Que las derivadas parciales Son continuas A veces lo ven escrito Como Que C1 quiere decir Que la función Es continua Y las derivadas parciales Son continuas Pero si lo piensan Un cachito Son sinónimos ¿Por qué? Porque si F1 Entonces F es diferenciable Y la diferenciabilidad Aseguraba continuidad ¿Está bien? Así que decir F1 implica Que las derivadas parciales Son continuas Además de que La función original Es continua Es redundante ¿Está bien? Porque ya me lo dice esto Pero bueno Derivadas parciales Continuas Así que ¿Qué es lo que pasa? No me voy a poner A hacer todas las derivadas De esto Pero cuando yo hago F'I Va a aparecer en algún momento Un 1 sobre I ¿No? Esto Es lo que podría romper todo ¿Está bien? Así que siempre y cuando Trabajemos En valores de I Donde esto es continuo Porque recordemos Que el gráfico de 1 Sobre I es esto Siempre y cuando Trabajemos en valores De I Donde no cruce Esta discontinuidad Va a estar todo bien ¿Está bien? Así que es necesario Especificar Que I No vale cero ¿Está bien? Así que la derivada Va a ser continua ¿Está bien? Bueno O sea porque estamos Buscando la derivada Cuando Vale 1 Así que F es diferenciable Por polinomios Y logaritmos Fuera del cero G es diferenciable Porque es C1 Puedo usar KD ¿Está bien? Que acá no le pifian Básicamente Jacobiana del 2 menos 3 Es la Jacobiana de ¿Qué pasó? La Jacobiana de F De F en el 2, 1 Me había dado, ¿no? Sí Por la Jacobiana de G En el 2 menos 3 Bueno Bueno, perfecto F fue explicitada Así que le voy a buscar Su Jacobiana Y acá es donde estaba El chiste De pensar Si era escalar Vectorial Y todo eso Si F es un campo escalar ¿Cómo es su Jacobiana? La derivada Parcel en X Y en Y La misma mierda Que el gradiente Solamente que he puesto Como matriz, ¿no? Claro Logaritmo de Y Más Pues X sobre 3 No me permiten Pechar la seguridad X sobre Y Pobre del que pone una coma acá Por cierto Cagaron si ponen una coma ahí Es una matriz Un vector X sobre Y Por Esto Bueno Bueno, perfecto Esto me está terminando Cero Creo Sí Y el otro me está terminando 2 sobre 1 Menos 4 tercios Yo puedo, loco 2 tercios La parte más difícil Es hacer las fracciones Bueno 0,2 tercios Y la Jacobiana de G Creo que fue regalada, ¿no? Sí Así que Jacobiana de H En el Me olvidé el punto 2, menos 3 Terminando La Jacobiana de G 1, 2, menos 3, 6 Por El 0,2 tercios Yo puse la coma 0,2 tercios Lo estoy haciendo al revés, ¿no? Sí Sí No, me estaba cerrando Las dimensiones Sí, ahí lo escribí Bueno Entonces se me queda Este por este Menos este por este Menos 2 Este por este Más este por este 4, ¿no? Bueno Perfecto Por lo tanto La ecuación de plano tangente Me va a terminar dando W Es igual a 0 Menos 2 Por U menos U0 O sea U menos 2 Más 4 4 Por el B Menos Menos 3 ¿Está bien? Por cierto Quiero mencionar algo que Causó mucha confusión En el último parcial Que les habían dado La aproximación lineal Así Esto que está acá Es el taylor De esto En un entorno Del ¿Cómo se llama? En un entorno Del 2 menos 3 O sea Estamos de acuerdo De que esto es el taylor De orden 1, ¿no? Sí Si yo les pido Que me calculen H de 2 menos 3 Usando el taylor Sí Pueden venir Y mirar acá Bueno Esto vale 0 Y somos todos felices Pero solo Si está escrito De esta forma ¿Está bien? Porque fíjense Yo puedo seguir Tocando esta ecuación Menos 2U Más 4 Más 4B Más 12 Y esta ecuación Termina dando 16 Menos 2U Más 4B ¿Está bien? Lo que pasó En el último final Es que les dieron Algo así Y les preguntaron esto Y dijeron Bueno, es el término Que está sueltito No ¿Se ve? Sí O sea Lo que había que hacer Era L de 2 menos 3 Y si reemplazan 2 menos 3 acá Fíjense que hay Sida 0 ¿Está bien? Terminando 16 menos 4 Menos 12 ¿Está bien? Así que ojo Con esa boludez Que es lo que se llevó Opuesto a la mayoría De la gente Que hizo el ejercicio Mal de linealización Bueno ¿Alguna duda? No Perfecto Perfecto ¿Qué más? No pregúntalo más Voy a buscar yo Sí, mejor Después no lloré Claro Ah, total No voy a buscar ¿Cómo se llama El que subía Los parciales Re difíciles? Puebla Puebla Sí, no De ahí No voy a agarrar Tampoco No, pero sí Toma en esas cosas Está re loco Se montó en eso ¿Dónde me metí? Son parciales ¿No? Sí Sí No, estos son extremos absolutos Eso no les compete Por cierto Absolutos ¿Y cómo se llaman? Absolutos Y ¿Cómo se llama? Condicionados Condicionados No entran No entran Este 4 y no entran Ni en Red Cun Ni en segundo Red Cun Ni en final ¿Está bien? Muad Déjenme pensar Una pregunta Lo de extremos No entraría No entraría En el final Hasta en la primera fecha ¿Verdad? Porque ya Yo quiero rendir El final Pasado el 4 Y así me lo tomarían Ten en cuenta Que hay Cinco fechas acá No una sola Ah Entonces En las primeras No Vamos a ser realistas No va a entrar en ninguno Porque extremos No es tema De final Buenísimo Gracias Vamos a ver Si esto es algo Dentro del dominio De lo que pueden hacer A ver Les tengo mucha fe ¿Qué? ¿Qué es ese módulo ahí? Sí Les tengo fe Lo que vale Ustedes Ustedes pueden Porque la estaba mirando Con cuidado Porque hay ¿Cómo se llama? En esta facultad Entran muchos ejercicios De sándwich Que técnicamente Vieron sándwich ¿No? Sí En el CBC Sí Ahora Ahora No en el CBC No, ni idea No les mencioné Un sándwich Bueno Me estaba fijando Que no sea de sándwich Porque nunca tomaron Un sándwich En ¿Cómo se llama? En parcial de análisis 2 Pese a que lo dan En la teórica Pero bueno No, no es por sándwich Fíjense que el A Dice Mostrar que ese es Continuo en el origen ¿Cómo hago eso? Límite Cuando X Tiende a cero ¿Cuando X tiende a cero? Cuando XY Tiende al cero Cero De la función En XY Tiene que ser igual A la función evaluada En el cero cero Efectivamente Claro Si quiero probar Continuo en el origen Tiene que suceder Esto Bueno ¿Cuánto vale esto? Cero Cero Ahora ¿Qué hago acá? Evalúan la de arriba El límite ¿Por qué? Porque X Es distinto de cero Y El límite Tiende A cero ¿El límite Tiende a cero cero? Sí Pero Cuenta Como el X O sea Cero es X Entonces ya Lo dice igual Que Y Tiene que ser cero Solo dice que X Tiene que ser X tiende a cero 11 Entonces Y tiende a A una variable Cualquiera Puedo decir Una Háganse un grafiquito Cuando pasen esta situación No sé Lo que está sucediendo Es que Cuando estamos en X Igual a cero Que sería esto Esto vale cero ¿Está bien? Y cuando estamos acá Esto vale Bueno La poronga es ¿No? Y cuadrado sobre De zarzo Bueno A la que voy La tendencia Al cero cero No necesariamente Es siempre Por la función de arriba Ojo La tendencia Al cero cero Ocurre También Por acá Tengo que partirlo En dos situaciones ¿Está bien? Que esto capaz Depende del problema Que pusieron Se lo pusieron Como región 1 Y región 2 O algo así ¿No? Límite tendiendo Por región 1 Y límite tendiendo Por región 2 Quizás Así que si hacemos El límite Tendiendo Por la parte rojita Esto me da cero Se nota ¿No? ¿Por qué da cero eso? Sí, sí Porque x X es igual a cero Entonces O sea Siempre vale cero Así que si yo entro Por una función Que siempre vale cero ¿A qué tiene? Y a cero Porque siempre valió cero Ahora Si yo entro Por la parte Roja Roja Al tónico Azul Que es x Distinto de cero Entonces Ahí sí tengo Para analizar Este límite Recién ahora Es que me pongo A reemplazar En la función de arriba ¿Se ve? Bueno No termino De entender eso O sea ¿Vos cuando tendés A la parte roja Estarías diciendo Que x es igual a cero? No estoy tendiendo A la parte roja Estoy tendiendo A esto O sea Lo que vos dijiste Al principio De tiende a cero cero O sea Lo dijiste mal Básicamente Porque ¿Qué es lo que pasa? Reemplazaría Directamente acá arriba Si esto dijera esto Pero lo que yo me refiero Es Vos estás calculando El límite de x y Tendiendo a cero cero Entonces ya está descartado Que x es igual a cero No ¿Cómo que no? No Este punto que toca ¿Cuál es? Claro Es el cero uno X es cero Pero no estamos en el cero cero Puedo tender a cero cero Por ahí Ah ok ok Ahora sí entendí No lo había visto así Ah Por eso decía Lo de reemplazar Directamente arriba Es cuando La única exclusión Es el origen Porque ahí sí Entres por donde entres Estás viniendo Por la función de arriba Claro Ok Bueno Ahora sí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algo original Voy a poner el intervalo ahora Así Ponderan este límite A ver si le sale Tengan en cuenta Que ¿Cómo se llama? Estamos buscando Demostrar Que es continua Así que ¿Qué es lo que No tienen que hacer? O sea ¿Qué sería Al pedo Hacer acá Si yo ya sé Que va a ser Continuo Decir que no existe Bueno Pero lo que Hay que Cuando yo le doy un límite Cuando yo le doy un límite ¿Qué es lo que suelen hacer Para calcular? No probar por iterado ¿Por qué otro camino No tienen que probar? Por curvas Por curvas ¿Por qué? Porque así demostras Que no existe Claro Claro Lo único que pueden lograr Por curvas Es probar que no existe Si yo hago curvas con esto Ah no si está muy al pedo Les va a terminar dando cero Si yo hago por curvas Y me da cero ¿Qué quiere decir eso? Ok No puede mostrar Que no existe con eso No me dice nada O sea Lo único que me dice Si llega a existir Vale cero Pero si llega a existir Ok Porque lo que está sucediendo Es que el límite Por cualquier curva Me está dando cero Que el límite Por cualquier curva Me dé cero Por cualquier recta Mejor dicho Porque ustedes van a probar Con MX Si el límite Por cualquier recta Me da cero Eso quiere decir Que existe límite No Ojo con eso Ojo con esa implicación Lo mismo que por iterado Si ustedes prueban Que el límite de X Tendiendo a cero Y después el límite de Y Tendiendo a cero Y al revés Da cero Entonces no me están diciendo nada Me están diciendo Que si existe Vale cero No me están diciendo que existe ¿Está bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Sabés de que Yo en mi parcial Pregunté qué pasaba Porque había Un ejercicio Que te pedía Analizar Si era continuo o no Y yo lo analicé por curvas ¿Qué? Y solo lo analicé Por una sola curva Y me dio que no existía Espera, espera ¿Cómo podés lograr? No, no ¿Cuál curva elegiste? Primero que nada Igual a X Igual a X No daba que no existía No, no Hay un ejercicio Que te decía Decir si es continuo o no Sí Ah Espera Una cosa es probar Que existe el límite Y otra cosa es probar Que es continuo Porque qué es lo que pasa Esto me dio cero Si yo pruebo por una curva En específico Y esto me da cuatro Listo No existe No es continua Y eso El límite Puede existir Claro Puede existir el límite Pero no es continua En ese punto Claro Ya tengo asegurado De que no es continua Capaz existe el límite Capaz no existe el límite Habría que probar Por más curvas Pero si vos encontraste Una Que te dio distinto Al cero que tenía que dar Ya podés probar Que no es continua Ah, con una sola Ya me alcanza Porque a mí me dijeron Que tenía que probar mínimo Con dos Y decir que no era continua Sola con esas dos curvas Me dieron un tabú Bárbaro Pasa que es una confusión Muy fácil de hacer Porque ¿Qué es lo que pasa? Para probar continuidad Tiene que Es por eso que no me gusta mucho A mí no me gustan Los tres pasitos De la continuidad Porque Siempre que Vienen del CVC Y yo les digo ¿Se acuerdan de cómo probar continuidad? Y me dicen Sí, son tres pasitos F en el punto Existe el límite Y ver que son iguales Lo cual se resume A El límite es lo mismo Que la función en el punto Eso me resume Los tres pasos Lo que está pasando ahí Es que Si vos Probás Con una sola curva No sabés Si existe el límite Así que como que Se te rompen los tres pasitos Pero no importa Ya se rompe el paso tres ¿Ven? Límite en la función No te da lo mismo Que la función en el punto ¿Ven? Existe el límite No tengo la menor idea Pero bueno No me interesa en realidad Saber si existe o no el límite Me interesa la continuidad Listo, no es continua Ah, de Google Entonces Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo que no hiciste Es ver si existe o no el límite Que depende del enunciado Si era lo que querían o no En el de parcial No pedían eso No, no Ah, y Pifió en la corrección Directamente Ok Bueno, sorry Por las dudas Prueben siempre con una familia de curvas En vez de probar con ¿Qué sé yo? Igual a X Proba con igual MX Y ahí matas dos pájaros a un tiro Probás No solamente que no es continua Si no te da por ahí Si probás por ejemplo Por E a la X Te va a dar también ¿Qué no puede dar? No va a suceder nunca Un ejercicio que Acá estamos siendo pragmáticos Porque No va a haber nunca Un ejercicio de parcial Que Supere rectas Para descarte de curvas ¿A qué me refiero? Hay un ejercicio en la guía Returbio Que se les tiene que ocurrir Esta curva para descartar Sí, sí Esta curva para descartar No va a pasar eso en el espacio Así que tranqui Prueben con rectas No nos vamos a meter En casos turbios En parciales Pero Puede suceder Que exista efectivamente Que me dé lo mismo Por todas las rectas Pero que por alguna curva Random arbitraria No dé Puede pasar eso En parciales No En parciales Si no es de la por rectas Le hito mandense a otro lado ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si prueben a hacer por rectas Les va a terminar dando Cero Este Prueben si quieren Si intentan por iterados También les va a dar cero A ver Yo no quiero hacer spoiler Pero tengo una alternativa Así que ¿Cuál es la alternativa? ¿Sabes decir polares? Está mal No, no Cero por acotado No será Bueno Intentando Ok Porque Es un cero por acotado Pero Hay que Hay que llevarlo A cero por acotado Ah, ok, ok Así que les doy Hasta y media Intentan resolverlo ¿Qué es lo que va a pasar acá? No 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 Gracias por ver el video.